Tatiana Flores ya tiene nueva casa. Llegará para la próxima temporada al Real Oviedo de la Liga Ibertrola, por lo que ella y su hermano Marcelo Flores estarán en el mismo equipo. Nacida en Canadá pero de padre mexicano, Tatiana militó en las categorías inferiores del Chelsea Femenil, club al que sigue perteneciendo, ya que al Real Oviedo llega en calidad de préstamo. A nivel selección, Tatiana Flores obtuvo el subcampeonato del torneo Femenil Sub-20 de la CONCACAP 2022 y participó en el Mundial Femenil Sub-17 de la India. El club obviedista reveló que será después del inicio de 2023 cuando Flores pueda debutar con su nuevo equipo.